¿Cómo están amigos de Contador Contado? Estamos en época ya de declaraciones y justamente por eso quiero compartir con ustedes uno de los videos que más ha generado dudas cuando lo platicamos. Estamos hablando nada más y nada menos de aquellas personas contribuyentes, pero que no están como tal obligadas a pagar impuestos. Entonces, acompáñame a ver el siguiente video. Para ser un poco más precisos, estamos hablando de lo que son las personas físicas, pero que no son contribuyentes como tales. ¿Cómo puede darse esta figura? Bueno, esta figura normalmente se da para aquellas personas que, pudiendo o no estar dentro de algún régimen fiscal, sí deben de presentar algún tipo de declaración informativa. Existen muchos casos en los cuales no es necesario como tal irse a inscribir con obligaciones fiscales, pero que sí es importante darse de alta cuando llega a darse algún escenario donde nosotros debemos declarar algún tipo de ingreso. Y que a veces, incluso por el hecho de recibir determinado ingreso, no necesariamente tenemos que presentar declaraciones. Esto vamos a entenderlo un poquito mejor con lo que dice el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta, donde nos dice que las personas residentes en México, básicamente las personas físicas, van a estar obligadas a informar en la declaración anual que se da en el mes de abril de cada año que pasa respecto a los préstamos, a los donativos y a los premios que obtiene el mismo contribuyente o la misma persona. Estamos hablando que cuando hablo de contribuyentes me refiero a personas físicas, ya que normalmente las personas morales es muy complicado que no sean sujetas a algún tipo de pago. Incluso las que se refiere a lo que es las personas morales con, por ejemplo, fines no lucrativos, las asociaciones civiles. Si bien esas personas no persiguen como tal algún fin lucrativo, sí se llegan a dar escenarios en donde deben de pagar determinados impuestos. En el caso de las personas físicas es un poquito diferente. Esto es así porque muchas veces se llegan a dar ingresos que estos mismos no necesariamente deben de pagar un impuesto. Y que a veces este tipo de ingresos pueden llegar a estar estipulados en el artículo 93 del impuesto sobre la renta, que hablamos justamente de los ingresos exentos. De hecho, puedes ir a ver el video aquí arriba porque te lo voy a dejar para que lo puedas ver con calma. Ahora bien, ya que entendimos esto, vamos a ver quiénes pueden ser más estas personas físicas no contribuyentes. Por ejemplo, si somos estudiantes que recibimos becas de alguna institución, como puede ser, por ejemplo, el CONACYT. Bueno, recordemos que este tipo de ingresos son apoyos económicos que están estipulados dentro de lo que es el presupuesto de ingresos. Que normalmente se da en lo que es la ley de ingresos de la federación y se van dando algún tipo de apoyos a determinadas instituciones. Estas instituciones lo dan y son estas personas quienes reciben el dinero que van a poder gozar de este impuesto. Porque a veces surge la duda de aquellas personas que nos preguntan, oye, es que yo estoy recibiendo ingresos por una beca que me da el CONACYT, que me da mi escuela, etcétera, etcétera. Cuando están cumpliendo este tipo de requerimientos, realmente no se debe de pagar impuestos como tal. Y como tal, tampoco se tienen que declarar en lo que es la declaración del ejercicio o la famosa declaración anual. Pero esto es solamente un ejemplo, ya que existen otro tipo de ingresos que sí se deben de declarar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, si nosotros tenemos más ingresos que egresos, vamos a caer en algo que se llama discrepancia fiscal. Cuando nosotros tenemos toda la información para poder demostrar el origen de ese dinero, no deberemos de preocuparnos por esta situación. Acuérdense que la discrepancia fiscal es cuando nosotros tenemos más gastos de ingresos de los que realmente declaramos. De hecho, también de esto ya publicamos un video, el cual lo puedes ir a ver aquí arriba, para que te quites de cualquier tipo de dudas. Entonces, como estamos inmersos en lo que puede ser la discrepancia fiscal, por ejemplo, los viáticos son un ejemplo muy claro de ingresos que como tal no están dentro de nuestra actividad empresarial o de nuestra actividad donde nosotros recibimos dinero. Los ingresos de forma muy específica es un ingreso que recibe un trabajador por realizar gastos en representación de su patrón para realizar operaciones que están dentro de la actividad de la persona a la quien trabaja, que en este caso es su patrón. Como cuáles pueden ser este tipo de gastos? Bueno, puede ser los más comunes son gastos de hospedaje, gastos de traslado, gastos, por ejemplo, para moverse, entiéndase la gasolina, autobuses, aviones. Todo eso son gastos de viáticos, pero eso es de forma específica. Lo cuando lo recibe el trabajador no tiene por qué pagar los impuestos. Ahora, un detalle muy importante es de que si existe un trabajador que solamente tuvo un solo trabajo y en este solo trabajo solamente estuvo dado de alta en una razón social, esta persona física como tal no está obligado a presentar su declaración anual, que de hecho de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Por lo tanto, los viáticos que está recibiendo son ingresos que como tal no pagan impuestos y al no pagar impuestos se convierten prácticamente en personas físicas que no son contribuyentes de este tipo de ingresos. Se les llama que no son contribuyentes ya que como tal no existe una obligación de presentar como tal algún tipo de declaración por las cuales deba de pagar impuestos. Ahora, si estos viáticos rebasan determinada cantidad, sí es importante que se estén declarando en la declaración anual. Ahorita les voy a mostrar la parte en donde se tiene que llenar esta parte. Otro ejemplo muy claro o algunos de los ejemplos más claros ya lo mencioné es obviamente lo que son las becas partiendo de determinadas instituciones. Otros son, por ejemplo, los viáticos, los ingresos que reciben por viáticos, los premios, por ejemplo. Si nosotros recibimos un premio, si bien existe un régimen fiscal que nos habla de otros ingresos y dentro de otros ingresos está los de los premios, no necesariamente es una actividad que sea recurrente porque no vamos por la vida participando en cada uno de los premios para poder vivir de esto. De hecho, cuando nosotros recibimos un premio, ya sea por alguna institución privada o no privada, se deben de realizar determinados pasos cuando se rebasan, por ejemplo, 600 mil pesos y cuando no, también. En este caso se debe de presentar una declaración informativa, ya sea en el momento en que se recibió este ingreso o hasta la declaración anual, que en este caso es en el mes de abril. Y aquí únicamente nosotros tenemos que estar dando la información para que después el SAT o la autoridad fiscal competente no esté preguntando de dónde sacamos tanto dinero en el momento en el que vea que estamos gastando mucho. Un ejemplo también muy claro son las amas de casa. ¿Por qué las amas de casa? Bueno, pues porque las amas de casa normalmente reciben el dinero de sus esposos, de sus maridos, de sus parejas, de sus cónyuges, que así es como se le conoce en la parte legal. Entonces, estas personas al recibir el dinero de sus parejas, bueno, pues a partir de ahí ellos ya tienen un ingreso. De hecho, cuando, por ejemplo, si ellos van a algún banco y quieren sacar algún tipo de crédito, cuando dicen, pues yo solamente recibo ingresos por lo que me da mi esposo o mi esposa y ese tipo de ingresos también se pueden considerar para, por ejemplo, sacar algún tipo de crédito bancario. Pero estos no son ingresos como tal que deban de pagar impuestos. Por eso también a las amas de casa se les conoce como personas físicas, pero que no son contribuyentes como tales. Entonces, al no ser contribuyentes, no es necesario que, por ejemplo, declaren, que paguen impuestos, hasta, lo he repetido, hasta que rebasen cierta cantidad. Después de que rebasan determinada cantidad, sí es importante que los ingresos los deban de colocar en su declaración anual. Vamos a ver en qué parte de la declaración anual es donde se debe de colocar este tipo de ingresos. Dentro de lo que es la declaración anual, ya sea que tengamos ingresos por sueldos y salarios, por actividad empresarial o por intereses, en la pestaña de determinación siempre nosotros vamos a encontrar la información que ya hemos colocado. Pero justamente un poco más abajo donde dice datos informativos, cuando nosotros le damos clic, se nos va a abrir un par de opciones y un par de campos donde nosotros debemos de colocar nuevamente determinadas opciones. Por ejemplo, aquí nos dice informar otros ingresos donde se coloca préstamos, donativos y premios. Acuérdense que esto es lo que vimos en el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí es en conjunto cuando exceden de 600 mil. Cuando nosotros le colocamos sí, nos va a desplegar una lista donde nosotros debemos de colocar la información. Y fíjense muy bien cómo aquí, cuando nosotros cobramos más de 600 mil pesos en cuestión de viáticos, debemos de colocar la información. De tal modo de que a la hora de que nosotros la coloquemos, el SAT va a saber que además de los ingresos que nosotros estamos obteniendo por nuestro trabajo, también los estamos obteniendo por viáticos cobrados. Que al momento de que el SAT ve esta información, sabrá que como tal no son ingresos que está recibiendo el trabajador para que él los pueda hacer uso de sus cosas personales, para poderlos gastar de como él quiera. No, sino que es dinero que está utilizando a nombre del patrón para hacer gastos a nombre del patrón. En este caso, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, también tenemos un campo que es de premios. Estos premios, vamos a poder nosotros colocar aquí la información cuando nosotros ganemos algún tipo de premio, ya sea de la parte privada o no privada. De este modo, al llenar esto, estaremos cumpliendo con la obligación de presentar la información, aunque no necesariamente debamos de pagar impuestos. Es justamente a este tipo de personas que se les conoce como personas físicas no contribuyentes. Espero que con este ejemplo, amigos, les haya quedado más claro quiénes deben de presentar declaración anual y quiénes no deben de presentar declaración anual, ya que las personas físicas que no son contribuyentes como tal sí pueden estar obligadas a presentar algún tipo de declaración informativa, que es muy diferente a presentar una declaración que tenga un saldo a pagar. Amigos, como siempre, les pido que compartan este video que me dejen su like, ya que cada vez que ustedes se suscriben nosotros podemos traerles más y mejores videos cada semana. Nos vemos en el próximo video, amigos. ¡Hasta luego!